Queridos amigos, amigas, el tamaño de Estados Unidos se incrementó drásticamente en el año 1803 con la compra de Louisiana. Los territorios controlados por los franceses, que se extendían desde New Orleans en el sur hasta la frontera con Canadá, tenían unos 2.140.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que por aquel entonces la joven nación duplicó su tamaño, y todo por tan sólo 15 millones de dólares, el equivalente hoy a unos 315 millones. Sí, seguiría siendo toda una ganga. Sin embargo, había un pequeño inconveniente. Los franceses sólo tenían el control directo sobre una pequeña fracción de esta tierra, ya que gran parte de ella estaba habitada por tribus de nativos americanos. Además, los franceses apenas habían empezado a explorar superficialmente esta zona, de tal forma que en su mayor parte no había sido pisada ni por europeos ni por estadounidenses. Quizás por este motivo, poco después de la compra, el presidente Thomas Jefferson decidió enviar una expedición que cartografiara los nuevos territorios hasta el Océano Pacífico. Al frente de la misma se encontraban dos hombres cuyos nombres han pasado a formar parte de la leyenda americana, el Capitán Meriwether Lewis y el subteniente William Clark. Su viaje de más de dos años se denomina oficialmente como la Expedición del Cuerpo del Descubrimiento, pero es más comúnmente conocida como Expedición de Lewis y Clark. Pero empecemos por el principio. Francia había controlado esta zona desde 1699 hasta 1762 cuando fue cedida a España. Sin embargo, 38 años después, en 1800, los franceses recuperaron el control del territorio con la esperanza de agrandar el Imperio Francés. Lo que, la verdad, no duró mucho. Tan solo tres años después, con el fantasma de la guerra contra Inglaterra acechando, Napoleón decidió cortar por lo sano con el territorio norteamericano y venderlo. Fue, por así decirlo, una cuestión de costes. De hecho, no sé, podríamos suponer que la población norteamericana estaría loca de contenta al saber que su país iba prácticamente a duplicar su tamaño. Pero lo cierto es que no fue así. Y es que veréis, en ese momento gran parte de la oposición, perteneciente al Partido Federalista, temía la ilegalidad de la operación y que el territorio siguiera perteneciendo a España, tal y como afirmaban los propios españoles. Claro que, en realidad, las preocupaciones se reducían a su propio interés económico. Les preocupaba el coste de mantener los nuevos territorios y la repercusión que una expansión tan grande podría tener en la economía de los estados del noreste, especialmente en Nueva Inglaterra. La adición de puertos en el sur, y eventualmente también en el oeste, significaría una rivalidad con los puertos del este. Así que, incluso, llevaron el tema al Congreso. Afortunadamente, para los Estados Unidos de hoy, la votación para bloquear la compra fracasó tan solo por dos votos. Amigos, Jefferson creyó que una de las mejores maneras de asegurar el apoyo para la nueva compra era precisamente encargar una gran expedición que explorara el nuevo territorio. El presidente supuso, probablemente con bastante razón, que una forma de aplacar a una población inquieta sería por medio de una gran aventura y de un mayor conocimiento de lo que podría encontrarse en el oeste. Después de todo, a los humanos nos encanta soñar con conquistas lejanas. Por otra parte, también era prioritario cartografiar la zona y reclamar sus derechos antes de que volvieran a hacerlo los españoles, reino que aunque ya ha venido a menos, por aquel entonces seguía siendo toda una potencia territorial. También se fijaron como objetivo profundizar en los conocimientos científicos generales mediante el estudio de las plantas, la vida animal y la geografía, a la vez que se ampliaban las posibles vías económicas mediante el establecimiento de intercambios comerciales con astringos locales. Y, sobre todo, Jefferson, como casi todo el mundo en aquella época, estaba especialmente interesado en encontrar un paso del noroeste hacia el Océano Pacífico. Y es que veréis, muchos habían asumido durante bastante tiempo que seguramente habría una conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico, posiblemente a través de una serie de ríos conectados, tal vez de forma escalonada. Eso reduciría radicalmente el tiempo de desplazamiento de costa a costa, ya que no habría que hacerlo por tierra. Sí, ahora sabemos que el soñado paso del noroeste no existe, pero amigos, en 1803 todavía había muchas esperanzas de encontrarlo. Asimismo, la razón para ir al norte y luego al oeste era que Estados Unidos no era la única gran potencia de la zona. Los españoles seguían controlando bastas franjas de lo que hoy consideramos el territorio continental de Estados Unidos, incluyendo las actuales California, Nuevo México, Nevada, Oklahoma y Texas. Es decir, había que llegar cuanto antes. De esta forma, con la compra de Luisiana se crearon esencialmente tres franjas en paradas del país. Los nuevos Estados Unidos, los nuevos territorios en el centro y los españoles al oeste. La única franja aún por reclamar, y que estaba en gran medida inexplorada, estaba al noroeste, e incluía a los actuales Washington, Oregón, Montana e Idaho. Luis y Clark son dos nombres unidos para siempre, como Mortable y Filemón, Tintín y el Capitán Haddock o Batman y Robin. Los dos hombres que lideraron la expedición más famosa de la historia de Estados Unidos eran amigos desde hacía tiempo, y cuando el presidente Jefferson formó el Cuerpo del Descubrimiento en 1803 puso a Luis al mando con Clark como adjunto. Luis había pasado varios años en el ejército, donde alcanzó el rango de capitán antes de convertirse en secretario privado del presidente en el año 1801. Clark, por su parte, también había servido en el ejército, y se había distinguido durante la Guerra India del Noroeste, que duró entre 1785 y 1795. Sin embargo, debido a una salud precaria, Clark se retiró con tan solo 26 años a su plantación de Louisville, pero 7 años más tarde, la perspectiva de una gran aventura le animó a abandonar su retiro. Aunque el Congreso denegó a Clark el rango de capitán, lo que le habría colocado al mismo nivel de mando que Louis, se tomó la decisión mutua de compartir las responsabilidades. Ya solo quedaba la cuestión de quién más formaría el grupo. Una expedición de varios años de duración era una tarea difícil, incluso para los hombres más duros. Y sí, todos fueron hombres, excepto una mujer nativa muy famosa de la que hablaremos un poquito más adelante. En total, el grupo estuvo compuesto por dos oficiales, Louis y Clark, 5 suboficiales y 30 soldados rasos junto con 4 civiles permanentes y 12 temporales, la mayoría de los cuales eran marineros necesarios para completar las primeras etapas del viaje. Algunos fueron reclutados en la costa este y otros en el puesto de escala de invierno en Missouri, donde el grupo se entrenó antes de su partida. El grupo era en su conjunto masculino y caucásico, con la excepción de un hombre afroamericano llamado York que era esclavo de Clark desde antes de la expedición. Precisamente York fue bien acogido por las tribus locales a lo largo del camino y finalmente ganó su libertad en 1811. Hay que recordar que estamos hablando de principios del siglo XIX y que, a pesar de los altos ideales establecidos en la Constitución de los Estados Unidos, la realidad era que no todos los hombres habían sido creados iguales. La esclavitud seguía desempeñando un enorme papel en todo el país. Además, tendrían que pasar más de 100 años hasta que se concediera el voto a las mujeres. Era otra época. El caso es que, a pesar de las desigualdades de la época en el cuerpo, se actuó de manera diferente y de forma igualitaria, lo que significó que cada hombre y mujer, independientemente de su color, tendría un voto en cada actividad o decisión a tomar. Unos verdaderos adelantados a su época. Bien, el invierno de 1803 a 1804 lo pasaron en el campamento de Dubois, al norte de San Luis, en Missouri. Aquí Clark reclutó a los últimos miembros de la partida y sometió al grupo a un entrenamiento intensivo para estar lo mejor preparados antes de iniciar el larguísimo viaje que tenían por delante. Luis por su parte se dedicó a reunir suministros. Estos incluían instrumentos de topografía como brújulas, cuadrantes, sextantes, un telescopio o un cronómetro. También se hizo con una gran cantidad de provisiones para acampar, como aules, pedernales, herramientas, utensilios, molino de maíz, mosquiteras, equipos de pesca, jabón y sal. Llevaban mucha ropa para todo tipo de climas. Llevaban armas, municiones, medicinas y suministros médicos, así como libros de botánica, geografía y astronomía. Y por supuesto, también mapas. Asimismo, llevaron consigo muchos objetos para regalar a las tribus nativas en el camino. Objetos como avalorios, pinturas para la cara, cuchillos, tabaco, peines de marfil, telas de colores brillantes, cintas, artículos de costura y espejos. Pero quizás los obsequios más llamativos eran las Medallas de la Paz de los Indios, de las que se habían fabricado una gran cantidad para la expedición. Eran medallas de plata y tenían un aspecto similar al de una medalla olímpica actual, solo que con la imagen de Thomas Jefferson en el anverso y un apretón de manos y una pipa de la paz en el reverso. La idea era entregárselas a los jefes indios a lo largo de la ruta con intenciones pacíficas, pero sin duda, también como política de seducción. Funcionó con los líderes de algunas tribus, pero ciertamente no con todos. El día 14 de mayo de 1804, Clark y el resto del cuerpo expedicionario partieron del campamento Dubois y viajaron hacia el norte por el río Missouri hasta St. Charles, donde realizaron los últimos preparativos. Seis días más tarde se les unió Lewis y de esta forma se completó el grupo. El cuerpo del descubrimiento partió formalmente el 21 de mayo del año 1804, remontando el río Missouri en barco y atravesando lo que hoy es Missouri, Kansas y Nebraska. Con las fuertes corrientes, la marcha fue lenta y a los tres meses de viaje, el día 20 de agosto el grupo sufrió el único fallecimiento de la expedición, el del sargento Charles Floyd, al parecer de una apendicitis aguda. Fue enterrado en un lugar que más tarde se convertiría en Sioux City, en Iowa, y el grupo dio su nombre a un pequeño río cercano. Bien, a medida que su ruta se desplazaba más al norte, comenzaron a encontrarse con numerosas tribus indígenas. En total, a lo largo del viaje se encontraron ni más ni menos que con 50 grupos diferentes, tan diferentes como con distintos grados de amabilidad y hostilidad a la hora de recibirles. El cuerpo estableció rápidamente un protocolo de primer contacto que intentaba imitar con cada nuevo encuentro. Comenzaban con el trueque de obsequios y la entrega de una medalla de la paz al jefe local. Luego, a continuación, se mantenía una conversación un tanto incómoda en la que se les informaba que sus tierras eran ahora propiedad de los Estados Unidos, pero que se les concedería protección militar a cambio de la paz. Esto pareció funcionar bien en las primeras etapas, pero por supuesto hubo continuos murmullos de guerra entre tribus belicosas más al norte, que no eran digamos de una naturaleza tan complaciente. Y al entrar en lo que hoy es Dakota del Sur se encontraron por primera vez con los Sioux Lakota. Estos Sioux, amigos, eran la tribu menos amigable que habían encontrado hasta entonces. Inicialmente, incluso bloquearon el río para impedir que el grupo pasara. De hecho, los dos bandos se enfrentaron en varias ocasiones y lo cierto es que parecía que un conflicto mayor sería inevitable. Pero los Sioux finalmente cedieron y los exploradores continuaron sin incidentes. Cuando las temperaturas empezaron a descender, Lewis y Clark decidieron que tenían que encontrar un lugar apropiado para pasar el invierno. Una incursión en las peligrosas montañas rocosas durante los meses más fríos del año habría sido poco menos que un suicidio. El lugar elegido estaba a orillas del río Missouri, a unos 19 kilómetros de la actual Washburn en Dakota del Norte. El grupo comenzó a construir un pequeño fuerte el 2 de noviembre de 1804, que fue bautizado como Fort Mandant en honor a una amistosa tribu local. De forma triangular, el fuerte se construyó con madera de álamo y contó con cuartos de almacenaje y una pequeña estancia para los hombres. A lo largo del invierno, Lewis se dedicó a mejorar las relaciones con las tribus de la región. Numerosos nativos americanos llegaron a pasar la noche en el fuerte Mandant. Pero es también aquí donde vemos un sospechoso cambio de actitud, pasando de la diplomacia general con todas las tribus a un acercamiento táctico de alianza. Tanto Lewis como Clark empezaron a darse cuenta de que pretender una cálida bienvenida por parte de todas las tribus con las que se cruzaban no era algo realista. Así que se dedicaron a mejorar y consolidar relaciones con algunas de ellas con la esperanza de llegar a algún tipo de alianza. Incluso en estas etapas iniciales el plan de dividir para conquistar ya estaba en marcha. Es también aquí donde aparece uno de los personajes más famosos de toda la historia de Lewis y Clark. La expedición necesitaba un nuevo guía y por casualidad conocieron a Toussaint Chabourneau, un explorador franco-canadiense que tenía dos esposas nativas a las que probablemente había comprado. Otter woman, pequeña nutria y una joven de 16 años llamada Sakaya Weah, que era hija del jefe de una tribu. Esta joven desempeñaría un papel fundamental en el éxito de la expedición y su nombre ha quedado con razón inmortalizado en la historia de Estados Unidos. Tanto es así que hoy en día hay más estatuas de Sakaya Weah que de cualquier otra mujer en el país e incluso una moneda conmemorativa, el dólar Sakaya Weah, del año 2000. Pero regresando a la expedición, el del señor Toussaint Chabourneau no fue el único fichaje. Durante el invierno, otro pequeño miembro se uniría al grupo. El 11 de febrero de 1805, Sakaya Weah dio a luz a un hijo, Jean-Baptiste Chabourneau, que acompañaría al cuerpo en cada paso de su viaje, colgado en la espalda de su madre. El grupo sobrevivió al duro invierno y, pasado este, comenzaron la marcha de nuevo el 6 de abril de 1805 a lo largo del río Missouri. Cuando este se volvió demasiado estrecho para el bote de Killa, lo enviaron de vuelta con parte de la tripulación y algunos de los especímenes de plantas y animales que habían encontrado. El resto del grupo se dirigió hacia el oeste en canoas y el 12 de agosto cruzó la división continental a través del paso del EMGI de 2.247 metros. Esto marcó el punto de partida del territorio controlado por Estados Unidos. Estaban entrando en una tierra que ningún hombre blanco había pisado jamás. Las canoas pronto dejaron de ser útiles y el grupo tuvo que comprar caballos a un grupo de nativos Shoshones, la misma tribu de la que Sakaya Weah había sido secuestrada 4 años antes. Se dio la coincidencia de que el líder era su hermano, Kami Wait, por lo que les facilitaron caballos y comida. A la presencia de Sakaya Weah se ha atribuido la disminución de las hostilidades con las tribus a lo largo de toda la ruta. Y lo cierto es que en muchos sentidos la joven, con un bebé recién nacido atado a la espalda, se convirtió en uno de los miembros más importantes de la expedición. Además de intérprete y conocedora del territorio, ella los alimentó recolectando raíces y frutos cuando el grupo se había comido literalmente hasta las velas. Bien, con la ayuda de los caballos el grupo emprendió lo que hoy conocemos como el Camino de Lolo. Se considera que este fue el tramo más difícil de todo el viaje, ya que la mayoría de los miembros de la expedición sufrieron congelación, hambre, deshidratación y agotamiento. Después de 11 días infernales, casi delirando, entraron en la zona de una tribu conocida como los Nespers. Si ese pueblo hubiera sido hostil, podría haber significado el fin de toda la expedición. Pero, por fortuna para ellos, los Nespers acogieron amablemente a aquellos agotados y flacos fantasmas blancos. Una vez recuperados, construyeron nuevas canoas y dejaron los caballos al cuidado de los Nespers, antes de continuar río abajo por el Snake y luego por el Columbia. El 7 de noviembre de 1805, el grupo vislumbró por primera vez destellos en el agua del Océano Pacífico, pero aún les quedaban dos semanas para llegar finalmente. Mientras el grupo se preparaba para su segundo invierno, había sin duda una sensación de euforia por haber llegado finalmente a su meta. Después de todo, habían alcanzado su objetivo, que era el Océano Pacífico. Pero la misión aún no había terminado. Todavía tenían por delante otro frío invierno y un largo viaje de vuelta. La construcción del fuerte Clay Chop comenzó el 10 de diciembre de 1805 y para el 24 de ese mismo mes, es decir, 14 días más tarde, estaban ya instalados en él. Ese invierno fue mucho más duro que el anterior. Llovió casi todos los días y el frío y la humedad impidieron conservar el calor y mantenerse secos, por lo que los miembros del grupo sufrieron de gripe, reumatismo, además de hambre y problemas estomacales. Habían tardado más de 18 meses en llegar al Océano Pacífico, pero ahora se enfrentaban a la perspectiva del largo viaje de vuelta. En teoría, debería haber sido mucho más rápido, ya que la ruta estaba trazada. Y así fue, pero no sin algunos episodios dramáticos. Por ejemplo, tras cruzar la gran divisoria continental, el grupo se dividió en dos para explorar el mayor terreno posible. Poco después, el grupo liderado por Louis se encontró con la tribu de los Pies Negros. Durante la noche, los nativos intentaron robar las armas del grupo. Hubo una pelea y dos miembros de los Pies Negros resultaron muertos. Louis y sus hombres huyeron del lugar y recorrieron unos 160 kilómetros antes de volver a acampar. Sorprendentemente, estas fueron las dos únicas muertes causadas por la expedición Louis y Clark. Mientras tanto, al grupo de Clark les habían robado los caballos. Y al encontrarse los dos grupos en agosto de 1805, uno de los cazadores de Clark, ciego de un ojo y hibizco del otro, disparó accidentalmente a Louis en el muslo, creyendo que era un animal. En fin, afortunadamente no le pasó nada. Reunidos, los dos grupos lograron navegar en el cauce del río Missouri a gran velocidad, llegando a San Luis el día 23 de septiembre de 1806. En poco menos de dos años y medio, la expedición había recorrido más de 13.000 kilómetros. A su vuelta, la nación recibió a los expedicionarios como auténticos héroes. Aunque la misión crucial no se había cumplido, ya que no habían encontrado una comunicación fluvial más directa a través del continente, la expedición se consideró un triunfo. Las repercusiones del gigantesco viaje de exploración fueron complejas y variadas. El comercio floreció y aunque no descubrieron un paso directo al noroeste, como era su sueño, abrieron el camino hacia el Pacífico, lo que llevaría a miles de personas a establecerse en los nuevos territorios durante el siguiente siglo. La expedición encarnaría la idea del destino manifiesto, la creencia de que el derecho y el destino de los estadounidenses era poblar cualquier territorio de océano a océano. Y todos sabemos lo que vino después. En general, mientras predicaban la obediencia al nuevo gran padre, el presidente Jefferson, las acciones del grupo hacia las tribus locales fueron bastante razonables, pero en los siguientes años todo cambiaría. Las estadísticas en torno a este punto no son precisas, pero se cree que hasta el 90% de la población nativa americana fue eliminada tras la llegada de los europeos y la expansión de los americanos por el continente. Hablamos quizás de unas 20 millones de personas. Puede que la expedición de Lewis y Clark tratara de fomentar las relaciones amistosas con los indígenas nativos, pero lo que vino después sería una tragedia para la mayoría de ellas. En cuanto a los personajes, tuvieron desenlaces de lo más variopinto. Tanto Lewis como Clark fueron recompensados generosamente por sus esfuerzos. Clark recibió una serie de importantes funciones relacionadas con asuntos de las tribus antes de convertirse en gobernador del territorio de Missouri. Lewis, en cambio, sufrió desgracias constantes, tuvo problemas económicos y se endeudó rápidamente, lo que se agravó con su caída en el alcoholismo. El 11 de octubre de 1809, mientras se dirigía a Washington para intentar solucionar sus problemas financieros, se suicidó de un disparo en la cabeza. Sakaya Weah, por su parte, no recibió ninguna compensación y murió con sólo 25 años a causa de unas fiebres por una enfermedad desconocida. Clark se ocupó de la educación de su joven hijo y de la hija que había dado a luz después de la expedición. Y con la triste muerte de esta madre coraje llegamos al final de la historia de la expedición de Lewis y Clark, una empresa gigantesca que exploró nuevas tierras y abrió innumerables posibilidades para los Estados Unidos, aunque también fue un viaje que significó el principio del fin para muchos de los que habían encontrado en el camino. Para bien y para mal, fue uno de los viajes que cambió los Estados Unidos de América para siempre. Pero, llegamos a este punto, turno para ti. ¿Te gustaría formar parte de una expedición como esta? ¿Te vas recorriendo los confines del mundo? Déjanos tu respuesta por aquí abajo en los comentarios. Y ya sabes, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Megaproyects. Un saludo y hasta la próxima.